Hola, muy buenas, hoy en este vídeo dibujaremos otro dibujo sobre un ratoncito de un modo fácil y sencillo. Empezaremos realizándole la nariz, haríamos una curva así, bajaríamos y así, la rellenamos. Y a continuación haremos, por aquí, una curvita así, y por aquí otra que dará la vuelta y terminará por aquí. Haremos unos bigotes, haremos ahora la boca, por aquí le haremos un diente, así, y la boca hasta por ahí. Le haremos la lengua y rellenaremos esta parte de aquí. Haremos ahora una curvita por aquí abajo y a continuación haremos por aquí esa curvita y el ojo. Así, hasta aquí, haremos en el interior, de esta otra forma y por dentro esta otra. Lo rellenamos y este ojo estaría hecho. Ahora el otro, haríamos por aquí, de esta forma, hasta más o menos por aquí. Lo dejaríamos ahí y haríamos el otro ojo, así, hasta por aquí, haremos de esta otra forma como en el otro y esta otra la rellenamos y ese ojo también estaría hecho. Ahora, desde por aquí, haremos de esta curva, subir así, haremos algunos piquitos por aquí y ahora desde por aquí haremos de esta curva, bajaremos hasta por aquí y en esta zona así. Así, la haremos de esta parte, así, la haremos de esta parte, así, algunos pelitos, y por aquí, así, hasta más o menos el ojo, haremos ese moflete por aquí y esta curvita por aquí. Le haremos de esta parte, así, la haremos de esta parte. Así, así, y así. Haremos ahora por aquí, le haríamos así la mano, dibujaríamos un dedito por aquí, otro por aquí, otro por aquí y este así. así y hasta aquí le dibujaremos ahora en esta zona como si estoy agarrando un taquito de queso así, dibujaríamos aquí la otra mano así, así así, volveríamos, subiríamos y terminaríamos por aquí esta pequeña línea así y así haremos algunos agujeritos en queso y le haríamos así así y por aquí, así en esta zona le haremos la cola por aquí arriba así por aquí y esta otra línea por aquí y ya estaría hecho este dibujo de este ratoncito espero que os haya gustado os haya sido fácil de hacerle vosotros y nos veríamos en mis próximos vídeos ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.